El voleibol guayacense continúa con sus entrenamientos con miras a disputar las diferentes competencias nacionales y provinciales. Para esto los deportistas entrenan diariamente con la mentalidad de obtener los primeros lugares para alegría de la comunidad deportiva del Guayas. Los sistemas tácticos dentro del voleibol son de suma importancia, y es ahí donde el profesor Simón Mejía con las damas y el profesor Carol Elizale con los varones hacen hincapié para que los voleibolistas comprendan y ejecuten las acciones que deben realizarse dentro de la cancha. Tenemos el primer tope, una invitación que nos hizo la Federación Esportiva del Oro. Queremos nosotros prácticamente evaluar el equipo como está. El equipo viene con una gacha muy buena. Cada jugada demanda que el equipo se mantenga concentrado y homogéneo dentro de la cancha, y es por eso que la compenetración de los jóvenes guayacenses es uno de los pilares fundamentales de los equipos del Guayas, masculino y femenino. El perfeccionamiento de movimientos y remates es otra de las actividades en las que se pone énfasis para las selecciones. Aquí los deportistas practican diariamente los diferentes tipos de remates y pases. Los voleibolistas piensan ya en realizar un gran papel en los Juegos Nacionales, lo que los catapulta a consolidarse como históricamente ha caracterizado a la provincia del Guayas, en las diferentes competencias a las que asiste. Nuestro objetivo, como siempre, es llegar a la media de oro y quedar campeón. Trabajamos de lunes a viernes, dos horas y media, full preparadas, mentales y físicamente. Hacemos muchos trabajos en cancha, hacemos físicos, nos preparamos mentalmente sobre todo para quedar campeones. Yo soy prejuvenil, pero voy a jugar en prejuveniles y en juveniles. El voleibol guayacense está renaciendo y es por eso que el entusiasmo de los deportistas se nota en cada entrenamiento, donde ponen en mayores sus esfuerzos para devolverle esos hiteres estelares de los que nunca tuvo que salir. Físicamente los deportistas se encuentran en óptimas condiciones para representar a la provincia en cualquier ciudad del país, sea esta a nivel del mar o en la altura. Federación Deportiva del Guayas continúa con el apoyo con el voleibol, con miras a obtener los mejores resultados en las competencias venideras. Fede Guayas, expertos en formar campeones.